6 mil láminas termoacústicas con altos contenidos en plomo, se lo hemos informado hace tiempo, pero además se trata de láminas piratas, láminas que utilizan una marca que está registrada sin ser ni tener los parámetros que esa marca ha establecido. Esto se comprobó porque se realizó un decomiso por parte de la Procuraduría General de la República de más de 30 mil piezas en tres bodegas de la empresa Cover Technology, la que a su vez es proveedora de la empresa Zapsa Aceros, que fue la que vendió las láminas al gobierno de Guanajuato, es decir, un gobierno que ha defendido la lucha contra la piratería, que no haya facilidades para que se pirateen marcas, sobre todo en la industria del calzado, pues ahora compra láminas con esta característica, láminas piratas para sus programas sociales. Le hemos pedido al empresario Fernando Pérez, quien ha sido el principal denunciante de esta situación, tanto con nosotros en Zona Franca como en espacios también en Televisión Nacional, que nos acepte una llamada para darnos más información, darnos detalles de lo que está pasando. Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Platícanos qué pasó con este decomiso de la PGR, de estas láminas, que estaban pirateando una marca registrada mexicana, ¿no? Así es. Bueno, como lo habíamos anunciado, la planta está llevando el caso legal en contra de los responsables y pues la ley lleva su proceso y su tiempo, entonces finalmente se consiguió la orden de cateo, este pasado julio, el 15 y el 16, en Jalisco y en Guadalajara, se realizaron estos dos operativos y se encontraron cerca de seis mil láminas, equivalente a 20 mil metros cuadrados aproximadamente de material pirata y pues bueno, con este operativo se confirman los hechos que habíamos denunciado sobre el uso indebido de la marca. Entonces, pues bueno, todo esto sucede el pasado julio y a la fecha pues sigue integrándose la averiguación. ¿O sea, el decomiso ocurrió desde julio? Sí, se realizó el operativo de aseguramiento. El procedimiento pues ya tiene tiempo y a la fecha se sigue integrando ante el Ministerio Público la averiguación. Oye, ¿y estas láminas, las láminas decomisadas serían de las mismas, la misma empresa las fabrica que las vendidas al gobierno de Guanajuato para el programa en Doctor Mora y en otros municipios del norte? Así es, pues mira, las láminas como podrás ver en la foto o en el video que se publicaron, pues es una bodega, no es una fábrica. Entonces, pues aquí estamos demostrando que no son fabricantes, que manejan material importado de China. O sea, ¿las láminas llegan ya manufacturadas, ya elaboradas o llega el material? Sí, quizás hasta con el mismo logotipo impreso de Tecnoruf. Desde origen, desde China, llegan con el impreso. Tecnoruf es la empresa fabricante de México que tiene registrada este tipo de tecnología y que estaría llevando adelante esta demanda, ¿es así? Bueno, nosotros tenemos las dos marcas, nuestra marca principal es Ultralam y la marca secundaria es Tecnoruf. Entonces, nosotros fabricamos los dos tipos de láminas, se han comercializado en México los dos tipos de láminas, aunque te insisto, la marca principal es Ultralam. Y en este caso, la empresa Cover Technology, bueno, pues no fabricaron las láminas que le sustituyeron al DIF, no las compraron de nosotros. Entonces, pues aquí se comprueba el fraude que se hicieron pasar por fabricantes, dieron un domicilio en Uruapan, Michoacán. Y en realidad, pues es un material importado de la más baja calidad, con una marca que no están autorizados para comer. O sea, el gobierno de Guanajuato de alguna manera estaría validando con esta compra incluso actos delictivos. Pues sí. Apropiamiento de una marca registrada, ¿no? Quien participe en la comercialización de un producto de margen registrada sin autorización, pues está siendo cómplice de los hechos. Entonces, pues aquí lamentablemente el gobierno de Guanajuato, pues fue engañado, se prestó para esta transacción. Y, pues bueno, aquí hago una crítica en el grupo, en la comunidad, en Facebook de Láminas de la Discordia. Pues no nada más al gobierno de Guanajuato, sino a quien participe en este tipo de operaciones. Las afectaciones que generan hacia las pymes, hacia el motor que impulsa el desarrollo económico de México y que genera los empleos que necesitamos para atacar a la inseguridad. Entonces, pues dejo al aire esta dura crítica. Fernando, pero además hay una cuestión adicional. Las láminas contienen plomo en cantidades que superan estándares internacionales, lo que no ocurre con las láminas mexicanas. Pues sí, aquí lamentablemente se inclinaron por un producto barato. Y como dice el dicho popular, lo barato sale caro. Entonces, pues realmente por querer comprar un producto económico y alcanzar a más familias, pues no se preocuparon por la calidad. ¿Tras el decomiso hay detenciones? ¿Hay gente responsable o la única vez se dio el decomiso? ¿Cómo, perdón? ¿Hay detenciones de responsables de esta importación indebida? Eso es lo que sigue. Posteriormente, después de terminar de integrar la averiguación, vienen las órdenes de aprehensión. Entonces, sí va a haber, van a salir órdenes de aprehensión en contra de los responsables. Muy bien, Fernando. Bueno, pues estamos atentos, porque sobre todo tú has estado siguiendo el caso y formas parte interesada de quienes están denunciando este intento de hacer respetar la propiedad intelectual. Así es, seguimos con las dos batallas legales, la batalla contra el fallo de la licitación pública del DIF y también la batalla legal en contra del uso indebido de la marca. Aquí el gobierno del Estado insistía en sí, es un pleito entre dos proveedores, nosotros no tenemos nada que ver. Supongo que se referían a esta demanda por el respeto a la propiedad intelectual, por el uso indebido de la marca registrada Tecnoruf. Pero yo creo que el gobierno, obligado a respetar la legalidad, tiene que hacerse cargo de que no puede ser cómplice de alguien que está violando la ley, ¿no? Así es, de hecho se menciona en las bases de la licitación, es uno de los puntos importantes a considerar, que los participantes, los proveedores, las marcas que se oferten, pues que sean marcas que estén en la legalidad. ¿El mismo gobierno promueve este tipo de políticas, por ejemplo, con la industria del calzado, para protegerlos? Pues sí, yo creo que aquí los agarraron en curva porque no se esperaban en esta partida de láminas termoacústicas. Pues es una partida muy nueva. Todavía hay muchísimas personas que no conocen esta alternativa en México. Entonces, yo creo por la novedad del material, por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia en las compras y en… No, no justifica, te diré que, como dicen la propia autoridad, que no conozcas la ley no justifica que la incumples. Pero bueno, ¿se han comunicado contigo? No, no he tenido ningún acercamiento. Vamos a ver si nosotros tenemos algún tipo de reacción sobre este tema. Fernando, estamos en contacto, si te parece, porque creo que esto va a seguir dando información, dando nota. Sí, pues sí. Esperemos que al final, como lo he tratado de perseguir, que la justicia y la verdad salga a la luz. Claro. Siempre he estado seguro de eso y ahí van saliendo las cosas. Muchísimas gracias. De nada, al contrario. Fernando Pérez, empresario guaranjuatense. Luis San Miguel de Allende, que ha estado, bueno, pues al pendiente de esta situación, de no dejar que la impunidad prevalezca, en este caso, una compra de láminas piratas, láminas que se están robando una marca y que el gobierno del Estado las adquiere para un programa social, donde además existe el agravante de que las personas beneficiadas podrían estar expuestas a una ingestión de plomo, de sales de plomo por encima de lo que marcan estándares que son convenientes para la salud. Bueno, vamos a otros temas. La presentación del…